Hay muchos países que tienen suficientes recursos económicos, pero hay otros que están escasos. ¿Por qué los países con mucho dinero explotan a los países ricos en recursos naturales? ¿En qué consiste su explotación? Su explotación consiste en arrebatarles sus recursos naturales o ser obligados a trabajar muchas horas por muy poco dinero y en muy malas condiciones. Lo que tenemos que intentar es comprar ropa, juguetes, comida, bebidas de comercio justo. Tenemos que promover una relación comercial voluntaria y justa entre todos.